Vamos a comenzar el desarrollo de nuestro programa y se hizo lugar a una de las presentaciones en contra del denominado impuestazo que viene de la anterior gestión municipal a cargo de Gustavo Martínez. Así es, recordamos que se habían realizado algunas presentaciones judiciales respecto a esto, principalmente vecinos y vecinas que se vieron afectadas por esta medida. Vamos a conocer en detalle qué se trata esta última resolución judicial y cuáles serán las consecuencias de la misma. Estos 10 amparos contra el impuestazo del año 2020 cuando estaba de intendente el señor Gustavo Martínez. Hoy la justicia nos dio la razón en el sentido de que tuvimos una sentencia de que declara abstracta la cuestión porque ya la causa Volati había declarado abstracta la cuestión por el paso del tiempo de la ordenanza. Pero el Superior Tribunal de Justicia, compuesto por la doctora Grilo, del Río, Varela, Valle, Modi, nos dice que no, que esta cuestión no es abstracta, que la doctora Prato, de la Cámara Contenciosa Administrativa, tiene que sentenciar. O sea, va a volver la causa a la doctora Prato para que ella, digamos, establezca el método para que a los contribuyentes, si hay que devolverle lo que han pagado o de algún modo resarcirle el daño que le produjo esta sentencia, que es a las claras inconstitucional, porque lo dijo la doctora Prato en su sentencia, que es inconstitucional porque se violó la Carta Orgánica Municipal, el artículo 153, el reglamento interno del Consejo, no hubo doble lectura, no hubo audiencias públicas, por lo tanto la ordenanza es inconstitucional y también lo dijo el Superior Tribunal en otras sentencias. ¿A partir de ahora qué tiempos corren? ¿Cómo sigue esto? A partir de ahora ya el Tribunal mandó la causa al Contencioso Administrativo para que la doctora Prato, digamos, sentencie en consecuencia. Todo lo que, los pronósticos es que los ciudadanos tenían razón y por lo pronto esto va a marcar un antes y un después, porque esto quiere decir que los funcionarios de turno no van a poder hacer lo que quieren dentro de un recinto a puertas cerradas y entre gallos y medianoches. Van a tener que dar publicidad a sus actos y convocar a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. ¿A partir de que todo esto vuelva a la doctora Prato, qué plazos tendría la doctora para dictaminar justamente y que la municipalidad tenga que aplicar este resarcimiento, como usted dice? Generalmente ellos por el cúmulo de tareas, depende también de la gravedad de las causas, ellos van poniendo prioridad. Así que esto, por la gravedad de esta causa debe tener prioridad y creería yo que en menos de... es un amparo, debería estar en 48 horas según la ley. Pero, teniendo en cuenta los plazos de la justicia, que por ahí no son los que dicen las leyes, o por ahí también ellos tienen, digamos, cuestiones internas, como el cúmulo de tareas y por ahí pueden tardar 15 días. Más de eso, ¿no?